Hola, mi nombre es Paula Muñiz y soy docente de los módulos transversales Formación y Orientación Laboral y Empresa e Iniciativa Emprendedora. Ambos módulos guiarán al alumno en aspectos que van a ser clave en su futuro profesional, tales como pautas para la inserción en el mercado de trabajo y la puesta en marcha de su propia empresa a través de una idea de negocio innovadora.